Hola y bienvenidos a Pokémon Mystic Isla Bueno chicos, vamos a continuar, fui a curar a los Pokémon Ay, caña, leí otro botón Fui a curar a los Pokémon, tenemos a un Geoduke, tenemos a Eevee al 13 y Nidoran al 10 Vamos para allá, tenemos que darle el agua Y yo digo, si no es Torkoal, porque el Torkoal con calor nunca se debería morir Entonces debe ser Carracosta O... El... o... ¿Cómo es la más? Es Quirter Ese mismo, si me lo he dado el nombre Es Quirter, no lo voy a tener No, bueno como mola Lo voy a tener para acá Parece que fue un crítico Si no tiene un ataque tipo agua Que me ha servido este parque No lo voy a tener principalmente Si se capture, que se capture Pokémon... No sé, Pokémon que voy a tener o algo así Pero no lo voy a tener porque, bueno, ya tengo a Blasto y hice en Pokémon Rojo Fuego Mira, hay un nivel perfecto ¿Qué pasa? Siempre tengo ese Vamos para allá Icons que ya te tengo en la serie Jope, pesado Bueno, para ustedes Este video cuando se subirá Efectivamente Creo que tengo como un par de días De adelanto Bueno, como que morro sería Dos... Uno o dos meses Bueno, mínimo uno Excelente Por fin He llegado al final de aquí Excavar Solo me faltan Estas dos pequeñas Rocas para llegar a mi casa del otro lado Wow Wow He echado No me vas a creer Estaba cavando Y encontré Estaba encontrando Y encontré Los dos fósiles ¿Fósiles? Si Son Son Pokémon que con El tiempo sobrevivieron dentro de Rocas Son muy raros pero Tengo dos Te regalo uno Claro Claro Mercedes en Minero, perdón Claro Para eso Están los amigos No sé Entonces vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Con nueve Porque soy noventa y dos ¿Quieres este fósil? Te gusta Y él se queda con este Por favor dime que me toca un Pokémon bueno Por favor Diosito De los Pokémon Sarceus Levanta tu fósil Omanake Bien Pokémon Roca Agua Aunque ya tengo roca y Posiblemente tenga agua Porque no quiero Tjoltio Porque Tjoltio ya lo voy a tener en mi seguida de Pokémon Pokémon Ruedo fuego entonces Aunque para ustedes no sirve nada Capaz de gracias Capaz de gracias Capaz de gracias Y bueno Lo que tengo entendido es que ahora tengo que ir para arriba de la cueva ¿Esto que es? Ah Que raro Parece una escama Es una escama dragón Por cierto tenemos Garra dragón Un buen ataque Garra Desgarra al enemigo Guas 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 Y bueno si Tengo que ir para arriba Y todos los benditos Pokémon Y porque los benditos hijos de puta No venden repelentes Me cago en todo lo cagable Es Pachino A ese lugar yo creo que se puede acceder Pero no se como Y por ahora no me dicen que la beta se ha acabado Por cierto ya Ya se cuales son las otras proximas betas Y una Te vas a desprender Porque ya la he probado Y es sorprendentemente top Cuatro minutos Un momento épico Suba que no te quiero Y salimos de la cueva Salidos de la cueva De la cueva De la cueva De la cueva Tenemos que ir por aquí Y supuestamente aquí no debería salir una chica Por aquí no estoy poniendo específicamente eso Por aquí debería salir una chica Que yo tuve un puto fail Que por cierto Si lo haces mal Si pierdes contra ella Pues Tienes que volver a hacer todo Desde el principio del guardado Y no es un fallo en si Pero si que te permiten volver a pelear Cuando pierdas Hey he llegado vecino No puedo encontrar a ningún Pokémon legendario Me dicen que están aquí Y muestrame Donde están Si fue yo este combate No Tengo que volver a hacer todo Debe haber guardado Tiene un laf Viento plata Cuidado Tiene viento plata Me pasó un buen golpe Así que vamos a sacar A A quien tío A Ibi 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 Tiene viento plata Que se sube No se si tengo pociones Entonces Viento plata No este creo que Chupontalo Ese Dime que tengo poca Dime que tengo pociones Zip 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 Viento plata Joder Mientras que se esta aumentando todo la mierda Y me voy a curar Pero debería cambiar un poco Para que se curara Viento plata es que tipo No se Impresion Tiene por lo menos No Y porque el mío y porque no le hace viento plata Refugio y restricción Por lo menos le hizo algo Bien Confío tanto en Nidoking Pues pasa tipo veneno Eh El ático Te vas a intentarlo impresionar ¿Por qué ahora es impresionar? A lo mejor se le acabaron los pp De Piendo De Del plata ese de los cojones Oh este es loco Este es loco Este es loco venido que ni te cagas Aquí parguela Muy bien Yadu Nos estaremos viendo Cuídate Ahora Yo me voy a curar mis pocamos Aprovechando por aquí Así que corte y Y un poco de primer El día de hoy alto es justo y El día de hoy Un día de hoy El día de hoy que lódeo Bueno chicos, para ustedes habrán pasado Mínimo Creo que es toda una tarde No, bueno, es toda una tarde, no toda una mañana Porque lo grabé a las 10 Y lo estoy terminando A las 4 Estoy subiendo el video, no sé Y bueno, ya que se está haciendo esa mierda Tenías que venir por aquí Encontrar una segunda escama de corazón Y te salían estos hijos de perra Mamaditos Y bueno, nada más Ahí estorbo Quítate Y ustedes ¿Quiénes sois? Somos el Team Rocket Viajamos desde Kanto Por órdenes del jefe Necesitamos un Pokémon Que es el clon de mí Aquí está mi YouTube Para someter A nuestros experimentos Eso no se pondrá Jajajaja ¿Tú y quién más? Yo, más mi Pokémon Más toda la gente que tiene mente En este bendito juego Y es que Ya casi Joduk Joduk ¿Cómo huele? No tiene el mismo Sprite Siempre En el mismo mierda Que me acabo de venenar Vamos a curarnos Bien Mientras que nos lo cagamos No Sí, 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 sí Yes Lanzarrocas Bien 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 Nidoran Hembra Vamos con Nidoran Y Nidoran Venga Nidorina Venga Ven Nidorina Esto es el Senado Joder, si no me hace crítico Pues Si no Látigo Mira Me legó el látigo Se lo he dejado preparado De esto Tengo un golpe Hijo de puta Vamos con Geoduk Porque Nosotros estamos Jodido que otra cosa Lanzarrocas No lo falles Hijo puta Bien Yo creo que le quito Joder Bien hecho Mi Nidorina Mi Nidorina Mi Nidorina Que pro Bueno Mi Nidoran Hembra Team Rocket Por favor Que no te hagan Pela Porque te hemos jodido Eres bueno Niño Pero El jefe Es mejor Así que Quítate del camino Y justamente Me quito Yo Me quiero ir a curar Me quiero ir a curar Ah Joder Pensé que llegaba Y bueno No sé Ahora si Como que Dejar Esto Aquí Si 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 Voy a regresar Esto de aquí Del barco Porque No 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 Por cierto Aquí salen Pokémon Super Raro Supongo que Tendría que ir Paralas de Rayquaza Y todo Lo va Así que chicos Vamos a Halo Por aquí Así que chicos Ya sabéis Dale a like Suscribiros Si no estáis Hasta la próxima Adiós Si no estáis